Hija de Alfonso Pereira y Ana María Sarmiento de la Puente. Estudió en el Colegio Santa Úrsula de la Ciudad de Lima. Debutó a los 17 años de edad en teatro experimental y posteriormente en la telenovela peruana. Carmín en enero de 1985. Luego viajó a México contratada por la cadena Televisa y trabajó al lado de figuras como Angélica. Aragón, Augusto Benedico y Carlos Ancira en la telenovela Vivir un poco en junio de 1985. Posteriormente con Salma Hayek, Gael García Bernal y Daniel Jiménez Cacho en Teresa, etc. Estudió Historia del Arte en México en el Instituto de Cultura Superior. Obtuvo su certificado de posgrado en cine en la Universidad de Nueva York y el diploma en teatro en la Weber Douglas Academy of Dramatic Art en Londres. Vivió en París, Francia donde estudió con Jacques Lecoq y Philippe Gaulier y en la escuela de Augusto Boal. En 1991 participó en Camino Largo a Tijuana, papel por el cual fue nominada como Mejor Actriz Coestelar en los Premios Ariel. Esta película de Luis Estrada fue la precursora del boom del nuevo cine mexicano. Los productores fueron Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki. Ha trabajado también con Guillermo del Toro en La Hora Marcada. Después de viajar y estudiar en varios países regresa en 1998 a Perú con el proyecto para niños de Travesuras del Corazón el cual realiza finalmente con Iguana Producciones. Este proyecto fue ideado por ella como su primer proyecto de dirección. Pero al final terminó actuando en él como protagonista. Luego regresa a México en 1999 para trabajar en Háblame de Amor junto a Julieta Egurola y Bruno Vichir en TV Azteca. En el 2000 protagoniza la telenovela Cara o Cruz junto a Ana de la Reguera con la productora Argos. En el 2002 trabajó en las películas Ojos que no ven junto a Gianfranco Obrero y Gustavo Bueno del director peruano Francisco Lombardi. Luego en la ópera prima de Salim Nayar Tú te lo pierdes junto a Lech von Bargen. Debutó como directora con el documental Javier Pérez de Cuellar. El imperturbable en 2006 que se basa en la vida de Javier Pérez de Cuellar. Ex secretario general de las Naciones Unidas ha trabajado con niños en talleres de arte y teatro. En colegios, centros culturales y zonas marginales del Perú. En el 2005 trabajó en el pueblo andino de Huantar del cual existe un vídeo preparado para los maestros de esa zona. Huantar se encuentra muy cerca del centro arqueológico de Chavín de Huantar. En el 2010 dirigió la obra Kafka y la muñeca viajera. Basada en la novela homónima de Jordi Sierra y Fabra. En el 2011 escribió y dirigió la obra de teatro para niños de Aventura en Pachacamac. Sobre los mitos alrededor de este sitio arqueológico en la costa central peruana. Terminó la carrera de restauración y conservación de objetos arqueológicos en el Instituto Yachay. Guasi en Lima en 2012. Mundo C... Mundo C. Mundo C...